¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí en este encuentro de la Fundación Academia de Cine dedicado a los cuatro actores nominados a actor protagonista. Es un placer tener con nosotros a Mario Casas, nominado por No Matará, su primera nominación a la Goya. También está con nosotros Ernesto Alterio, su tercera nominación, esta vez por Un Mundo Normal. David Verdaguer, también tu tercera nominación, esta vez por Uno para Todos, además ya tienes un Goya. Y con ocho nominaciones, Javier Cámara. Qué rabia, qué asco das. Javier, deja un poco para los demás, tío. Mario, ya me acabo de comisar, de repente he dicho, primera nominación, digo, pues a la primera va la vencida, Mario, prepárate. Preparate un discurso bonito que viene. Así sí, te apetecería mucho, sí, ¿no? Bueno, hombre, ya llevas ocho, o sea, déjalo... No, digo tú, digo tú, no. A mí, ¿sabes? O sea... Bueno, lleva ocho nominaciones y dos Goya, o sea, que también a Javier le costó los suyos ganar los dos Goya, o sea, varias nominaciones antes. Pero bueno, enhorabuena a los cuatro. Gracias. Papeles muy interesantes, muy diversos, muy complejos. Quería preguntaros, ¿qué fue lo que os atrajo en el guión y de este personaje para decir, venga, sí, qué es lo que más os llama a vosotros? Podemos empezar... Venga. Por él, por Javier. Empiezo yo. Era la cuarta colaboración con Sesc Guy. Es imposible decirle que no a Sesc. Me encanta todo lo que hace. Tenemos 54 años los dos. Generacionalmente me ha acompañado desde que vi en la ciudad y me quedé absolutamente noqueado por esa película. Maneja la comedia sutil con un drama y unos personajes construidos de una forma increíble. Y bueno, era acompañable en esta comedia más disparatada, una comedia de salón. Y se iba a ratar en un mes en Barcelona con unos equipos estupendos y tres actores más maravillosos. Y era imposible decirle que no. Bueno, sería imbécil decirle que no. ¿David, Mario? David, por ejemplo. Dale, dale, Mario, dale. Bueno, enhorabuena por los tech. Muchas gracias. Gracias a todos. Enhorabuena. Gracias. Que, bueno, para mí un poco igual. Al final, con David Victoria me ofrece el guión y sobre todo me apetecía mucho la manera en la que me ofrece el proyecto y cómo la quería grabar. Casi no es un plano de secuencia, pero sí la mayoría de las escenas al final. Estábamos 20, 30, 40 minutos grabando sin parar. Mucho de lo que hay en la película era improvisación. Entonces, bueno, partir desde ahí y jugar desde ese sitio es cierto que a lo mejor no estaba tan acostumbrado. Y después, bueno, el tener la oportunidad de trabajar con actores que no eran tal vez tan conocidos. En este caso, como ya la superestrella que es Milena Smith y me la presentaron y saber que podía compartir con ella algo que lo que me aportaba era una frescura que yo en el primer momento me agarré a eso. Y sobre todo la manera, vuelvo a lo mismo, desde trabajar desde la improvisación y desde la verdad absoluta. Luego hablaremos de eso. David, cuéntanos tú. Me llegó el guión sin casting, que no siempre me pasa, porque es la misma productora que Verano del 93. Entonces, sabía que hacían las cosas bien hechas y sabía que la peli sería pequeña. Pero lo que me gustó más, el personaje, primero, porque hablaba poco, que es una cosa que me gusta, como yo hablo mucho en la vida, me gusta hablar poco. Y porque era un antihéroe, que era un profesor, un muy buen profesor en su trabajo, un tío muy bueno haciendo su curro, pero un desastre y con cero empatía en su vida. Y eso me parecía muy interesante, que era una persona como cualquier otra. Y eso me interesaba mucho, además, trabajar con niños a veces es un poco... Eso lo estoy de cámara. Voy a hacer un comentario de pijo. No, a veces trabajar con niños es un poco cansado, pero es muy guay trabajar con niños. Porque, un poco lo que decía Mario, cuando estás con alguien que todo es nuevo para él, como son los niños, no te miras el ombligo como actor, sino que miras al otro todo el rato, que es una cosa muy básica. Pero que estás con el otro, con el otro, con el otro, y eso siempre ayuda a trabajar mejor y a que no te pillen mintiendo, que es nuestro curro, es evitar que te pillen mintiendo. Bueno, pues, bueno, pues en mi caso, bueno, me acuerdo de Achero, me empezó a hablar del proyecto, me pasó el guión, yo sentía que era una propuesta muy especial, ¿no? Porque era una película muy personal de Achero, ¿no? Habla como de algo que tiene que ver con su propia familia, con su propia historia. Había algo en el personaje que también me parecía así como un desafío, ¿no? Un tipo que puede parecer incómodo, ¿no? Por la posición que adopta a la hora de sostener lo que él piensa o con sus convicciones o sus creencias, ¿no? Y entonces me resultaba interesante cómo hacer atractivo un personaje que podría resultar incómodo, ¿no? Y luego también me atraía mucho esto de actuar con la hija de Achero, que es la que haría mi hija en la película. Yo en cierta medida también hago una especie de alter ego de Achero, ¿no? Sentía que me estaba metiendo en un terreno personal y que iba a ser una experiencia que iba a trascender un poco, que iba a trascender lo profesional, ¿no? Y así fue, así fue y se transformó, bueno, en una experiencia humana muy importante. Aprovechando que Mario ha hablado de la improvisación y de lo difícil que ha sido el rodaje para él, por lo que he leído, ¿no? Porque los planos secuencia, la improvisación, no conocer a los actores hasta el momento justo de la toma. Quería preguntaros, porque Javier y David supongo que habéis ensayado más, Ernesto supongo que también, porque es un interior, una casa en el caso de Sentimental, con todo muy orquestado. Y David con los niños supongo que la improvisación no se da tanto. Entonces, como actores, ¿qué preferís? ¿El ensayo, el método o que os dejan aportar? ¿Cuáles son los rodajes que disfrutáis más? Supongo que cada película es un mundo y depende de miles de factores, pero como actores, ¿dónde os sentís más cómodos? Yo creo que en el cine no se ensaya mucho. O sea, los que venimos del teatro y, bueno, ¿tú, Mario, has hecho teatro alguna vez? Bueno, tenía 10 añitos. Pues hay que volver, hay que volver. Yo también, ¿eh? Yo hace mucho que no lo hago. Pero los que estamos en el teatro, que tienes 40 días de ensayos, que tienes un trabajo pormenorizado, pues cuando llegas al cine te quedas un poco ojiplático, ¿no? Porque como mucho, nosotros con Seth Guy ensayamos una semana. Estábamos los cuatro actores, que es una barbaridad, una semana. Ya ha habido películas muy importantes que no he ensayado ni un solo día. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tener su propio método. Yo no tengo ninguno. También, o sea, soy un poco, pues como el invento al paso, ¿no? Como las peticiones del director, lo que exige un poco el guión, los retos que uno se puede poner, yo qué sé, ¿no? Es un poco... Entonces, cuando, o sea, yo escucho lo de Mario, de no conocer a los actores y tal, digo, bueno, es que eso muchas veces pasa. Pero, pues es verdad que es arriesgado, o sea, que de repente se abra una puerta y no sepas quién va a entrar y que estés 40 minutos rodando, digo, Dios mío, qué reto más interesante, ¿no? O sea, suena muy bien. Sí, David, David, sí, ti, ti, ti. No, nada, nada. Solo que yo decía que yo soy de ensayar. A mí me gusta mucho ensayar. Yo he tenido suerte que he encontrado directores que curran mucho con los actores. Es una cosa que yo agradezco mucho. Yo también soy muy inseguro. Cada vez soy más inseguro y entonces necesito como ensayarlo y estar tranquilo. Para mí es importante sentir confianza con el equipo, pero sobre todo con el compañero o compañera que me toque. Necesito estar como... Como estás casi en pelotas, ¿no? Metafóricamente, yo necesito como querer un poco a la gente porque si no me agobio un poco. Si no conozco... Yo echo de menos ensayos y más ensayos en cine. Me gusta mucho ensayar. Sí, yo comparto ahí también con David. Yo lo necesito igual. A mí, si yo me planto en un rodaje sin haber ensayado, sin haber conocido, sobre todo conocer cuál va a ser la tesitura con el director. Al final el director es el jefe de orquesta y sobre todo ver por dónde él camina y por dónde tira. Porque al final te puedes encontrar con una película que el director directamente te dice, no, no, yo no quiero ensayar. Y después dentro de esa peli te encuentras que es mucho más técnico, ¿no? Entonces yo sí intento, pues por otros medios, o sea, desde el coaching, llevo trabajando con un coach un tiempo atrás, trabajar mucho e investigar. Y sí, soy bastante obsesivo en ese sentido y a la vez, como dice David, inseguro y tengo como que por lo menos tener una serie de herramientas donde cogerme. Pero es bonito, a mí la improvisación es algo que me parece muy interesante y me pasa con Alex, ¿no? Alex de la Iglesia sí es un director que de repente cuando confía en ti y tampoco ensaya mucho, pero sí el personaje, a mí me ha tocado hacer personajes con él bastante estrambóticos, digamos, y tal, sí, te da la libertad de volar. Y si tienes un buen director que después en montaje o después te sabe manejar bien y sabe guiarte, a mí es al final de las cosas que más me pueden gustar. Es que es cierto lo que dice Javi, que en el cine se ensaya poquísimo, ¿no? Y sí es verdad que los que tenemos experiencia en el teatro es otra cosa, ¿no? A mí me pasa también un poco como decís vosotros porque, no sé, me adapto a cada proyecto, ¿no? Y me ha tocado a veces eso de ensayar mucho o ir a películas prácticamente sin ensayar, ¿no? No sé, yo siento que sí que me sirve en un punto y me gusta ensayar, pero también disfruto de no hacerlo. No sé, disfruto de la experiencia como viene, ¿no? También me pasa que, bueno, después de tantos años trabajando, bueno, tengo un poco de bagaje y uno va creándose como herramientas como para poder afrontar las situaciones. Pero, por ejemplo, con Hachero sí que trabajamos mucho, ¿no? Porque teníamos que crear una relación con Gala Mianch, que es mi compañera en la peli. De padre e hijo había que crear ahí un vínculo muy fuerte y, bueno, fue a través del ensayo donde fuimos consiguiendo eso, ¿no? Entonces sí ensayamos inusualmente bastante para lo que es una película. Y en cuanto al guión, ceñiros al guión es algo que os da más comodidad o preferís también aportar? Porque yo creo que eso es algo que a algunos directores les molesta un poquito más, a algunas directoras, y a otras menos. Y a vosotros como actores, esto es decir, voy a pasar, voy a hacer el personaje mío, quiero añadir esta frase, ¿sois de qué tipo? Pues eso me pasa, yo creo como hace tiempo tenía más la tendencia a cambiar cosas o a proponer y sugerir, pero ya con el tiempo, o sea, me entrego mucho más a lo desconocido, al no saber qué va a pasar. O sea, disfruto mucho de eso. Y en ese sentido, de repente cosas, frases o cosas que no he sabido, o digo esto cómo se diría o yo lo diría de otra manera, de repente hago el ejercicio como decir, no, voy a decir esto tal cual está. Porque eso me va a llevar a sitios que no espero, ¿sabes? Como que de repente me abre puertas que no esperaba y de repente ahí es eso, una puerta que se abre a una versión diferente de ti mismo, ¿no? Entonces, pues sí, cuando toca, pues aporto y cuando no toca, no aporto. Y últimamente estoy como buscando, o sea, busco sorprenderme, ¿sabes? Busco hacer cosas que no espero. Creo que las películas son de los directores, o sea, no sé, bastante esfuerzo tienen ya ellos que poner ese barco en marcha y esa expedición como para que uno le diga, oye, mira, yo en vez de decir esto, me gustaría decir esto otro, ¿no? O sea, yo digo, no sé, eres un tocapelotas, no sé, o, por ejemplo, si tienes ganas de dar buenas ideas, prepáratelas mucho porque el director y el guionista iban escribiendo ese guión pues un año o dos, ¿no? Entonces es un poco el respeto por, ganarte ese respeto es complejo, sobre todo cuando dicen, ¿tú cómo lo dirías, no? Pues bueno, igual lo diría de otra forma. Pero sí es cierto que yo tengo muy en cuenta que las películas son de los directores y yo lo que intento es ayudarles mucho. Si es verdad que si hay confianza con ellos y de repente trabajamos juntos, pues normalmente se suele tender a hacer otras lecturas de las escenas, a hablarlo de otra forma, a poner en tela de juicio las cosas o a aportar. Pero uno tiene que estar acostumbrado a que de repente le digan, no, no, hazlo como así. Digo, ah, sí, pues así, claro. Y para mí no es ningún corte ni ninguna excepción. Digo, ah, pues él quiere que haga esto, yo lo hago, ¿no? O sea, esto es un oficio maravilloso en donde se puedan aportar muchas cosas y hay veces pues que el director lo tiene muy claro. Por ejemplo, Sesc en esta película lo tenía clarísimo, clarísimo. Y es un amigo y he hecho cuatro películas con él y es la película que más clara tenía. Y digo, ah, bueno, ¿quieres que sea así? Vale, pues perfecto. Y no hubo ninguna pelea, no hubo ninguna cosa. Joder, pues yo lo veo así y tal. Déjame hacer una así, ¿no? Digo, no, no, coño, tenemos cuatro semanas, esto es... No se pueden hacer dos películas paralelas, ¿no? Entonces, yo he dejado de pelear mucho con eso. Siempre escucho al director y si lo que el director me cuenta y le gusta y quiere, me gusta a mí también, pues digo, pues con este hombre a muerte, ¿no? O con esta mujer, claro. David, Mario. Mario. Sí, yo estoy todavía, yo creo que también en un descubrimiento de lo que habla un poco Javi, ¿no? Es cierto que yo a veces intento venirme arriba, intento todavía proponer de todo, volverme loco, escribir, buscar referencias, probar, probar, probar. Y es cierto que me pasó hace muy poco, ¿eh? Y creo que lo entendí extiendiendo a Javi ahí porque hace unos pocos años atrás, hace un par de años, pues me encontré eso. Yo me encontré que me vine arriba, creí que tenía un personaje creado, que creía que tenía... Bueno, y al final cuando yo me pongo en el 5 y acción, en ese momento me viene la persona, el director y me dice, aquí ponen punto. Digo, ya, pero yo creo que el personaje, sí, no, no, no. Y volví a intentarlo, yo digo, bueno, voy a intentarlo, venga Mario, ahí. No, pero aquí hay una coma, aquí hay puntos y como dice muy bien Javi, hay que entenderlo, ya es su película y es así, la veo así. Entonces, si quieres tú volar y quieres crearlo de otra manera, pues sé tú el director y ahí podrás tú dirigirlo de la manera que quieras. Pero sí hace relativamente poco me pasó eso y lo entendí. Y es así, tienes que, aprendes también a interpretar desde otro lugar, ¿no? Y al final el respeto por el director es, para mí es lo principal. Sí, estoy de acuerdo y yo tengo mucho respeto para la gente que escribe y es verdad que alguna vez he dicho como, hostia, esto... Cuando un texto es complicado de aprender es que algo pasa, está escrito raro, yo creo. Exacto. Porque no pasa, a veces no camina y por eso es lo bueno de los ensayos, que cambias las cosas. Si trabajas con gente como Carlos Márquez Marset o por lo que estoy viendo ahora con Soro Goyen, te ayuda a cambiar, quiere que aportes y eso también está bien, pero tienes que ensayar para hacer eso. Pero yo me ciño al guión siempre. Yo lo único que hago siempre es saberme el texto muy bien sabido. Eso es lo que sí me moriría de vergüenza si llego al rodaje sin saberme el texto. Eso me moriría. O sea que yo respeto mucho el guión. Yo hago un ejercicio, por ejemplo, desde hace muchos... Por lo mismo, y que tiene que ver con miedos y con inseguridades. O sea, yo lo que hago es... Me imagino que es una manera de enfocarme, es una manera de seguir una línea recta y no salirme de ahí. Y es contar, desde que empiezo la película, contar las veces que me equivoco o no en el texto. Es decir, también me emparanoyo con saberlo. Es algo que tengo muy claro. Desde tiempo atrás cojo el texto y me lo empapo. Y si he cogido una técnica, ¿qué es esa? O sea, al final me ayuda, me siento más cómodo y es ir contando. Y si me equivoco en el texto y tal, es como un error enorme, ¿no? Al final, para mí, por lo que tú dices también, por el respeto hacia la gente que escribe, que es complicadísimo. Porque eso muchas veces, los actores yo creo que nos olvidamos o se puede olvidar gente cuando te llegan guiones y que a veces la gente tarda en contestar y tarda en decir, oye, pues he leído el guión. Yo creo que es esencial. Es decir, yo creo que a los actores cuando nos llega un guión, creo que leerlo lo máximo rápido posible, por lo que cuesta escribir y lo que esa persona ha impuesto en toda esa escritura y demás, para mí también es algo que admiro muchísimo y que intento siempre respetarlo también lo máximo posible. También cada director tiene su método. O sea, tenemos que acomodarnos a lo que cada director te exija, ¿no? O sea, hay gente que ensaya un mes, hay gente que no ensaya, hay gente que la comedia, le gusta improvisar en la comedia, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar un poco esta situación. Hay gente que dice, no, no, la comedia es matemática, esto es así y así y no añadas más porque aquí hay un gag donde la gente supuestamente va a reír. O sea, cada uno, lo interesante de ser actor es que cada película es un mundo maravilloso. O sea, si piensas que eres un actor de comedia y que ya dominas la comedia, estás perdido. Pero no, ni siquiera en una película donde ya estás como llevando un mes y que parece que la cosa va. No, no, o sea, te descuidas un día y es un día malo. O sea, lo interesante de todas estas vidas que vivimos es que siempre son distintas, cada día es distinto. Y uno tiene que estar, pues eso, con las orejas abiertas, con las antenas preparadas para que, pues eso, para jugar, ¿no? Para que todo sea una orquesta y de vez en cuando toca un violín que eres tú y ahora tocan unos trombones por ahí, pero estás en una orquesta, ¿no? Todo está orquestado. Entonces es interesante cómo intentamos defendernos de cómo trabajamos cada uno. O sea, si es que igual, yo con respecto a esto de los guiones me encantó porque cuando hicimos Hablé con ella, en uno de los ensayos, porque Pedro sí que ensayaba bastante, y dije, no, entonces yo decía una frase y me dijo, bueno, ¿cómo lo dirías tú? Digo, ah, bueno, pues aquí diría esto así. Dice, vale, perfecto, pues apúntalo y dilo así. Y, ostras, yo para mí dije, hostia, Pedro Almodóvar ha cambiado una frase, que llevará al hombre ahí trabajando, yo que sé, Hablé con ella, es un guión espectacular. De hecho, le dieron el Oscar al mejor guión, ¿no? Y de repente dijo, bueno, ¿cómo dirías tú esto? Pues dilo de tu manera, hombre, no te preocupes. Entonces que él le quitara ese peso de tal, de repente dije, ah, pues mira, con este hombre se puede... El Oscar es tuyo un poco también. El Oscar, bueno, principalmente es... Es tuyo. Es tuyo. Esa frase fue fundamental. Bueno, creo que esa frase se cayó en el montaje, pero bueno, sí es... Oye, en el juego, que es la profesión tan maravillosa que tenéis, y si lo bien que nos lo hacéis pasar, ¿dónde os lo pasáis mejor? ¿Rodando comedia? ¿El thriller? Supongo que lo pasamos muy mal los espectadores, pero que vosotros, mientras rodáis, tiene que ser un... A veces divertido, o a veces un suplicio, como el que creo que ha sido el de Mario. Contarnos... Es que yo no he hecho nunca thriller porque no tengo cuerpo para hacer thriller. Yo tampoco. Lo mismo me decía Javi. Lo mismo me decía Javi el otro día. Es que yo no he hecho cuerpo. Yo tengo esguinces. Yo tengo esguinces. Yo veo... Yo quiero... Pero pongamos drama, pongamos drama. No, pero te lo digo en serio. Me encantaría matar zombies, pero a la que entiendes que tienes cuerpo de zombie y no de matarlos, pues ya está. Esa es la vida. Es la vida. Pero me fliparía. Super López me hubiese encantado de hacerlo. Por eso me digo que mi hija solo me podrá ver volar con una comedia como Super López. Es decir, me encantaría que mi hija me viera con una pistola tirándome por coches, no sé, edificios, pero es que no tengo el cuerpo volando como Super López. Pero no, no, no pasa nada. Es lo que hay. Yo me siento más cómodo haciendo... Me da un poco igual. Es curioso que... Porque en los dramas me río más fuera de cámara. No sé cómo decirte. No sé si os pasa. En los dramas luego con el equipo te ríes más fuera, en los parones y en comedia te ríes rodándolo, pero luego es todo como más serio, más relajado, más tenso incluso a veces en comedia. A mí me gusta hacer cualquier cosa. Incluso thrillers, por favor, que alguien me llame para un thriller. Me pondré cachas. Género, género. Yo quiero hacer género con David Verdaguer para reírnos mucho haciendo género. De terror, de terror, sí. Aquí sale una idea, ¿eh? No, a mí me pasa una cosa maravillosa y es que por mucho que me ponga a hablar de qué es lo que me gusta, de dónde me lo he pasado mejor, porque lo he pasado mal en todos los sitios y bien en todos los sitios. A mí lo que me viene muy bien, muy bien es el trabajo en equipo. O sea, yo ver un equipo, además en España hay unos técnicos apabullantes, unos técnicos que son artistas, para empezar. Entonces, cuando ves esos equipos engrasados, que ya estás en una serie o en un trabajo, no sé qué, yo voy por la mitad de la película y digo, Dios mío, qué pena que esto se vaya a acabar. O sea, yo ya me voy despidiendo de las películas, que me lo paso bien como a la mitad de película. Digo, Dios mío, esto se va a terminar. Entonces, esa sensación es la que más me agrada. Entonces, me da igual si estoy haciendo, me da igual. Me da igual incluso si tengo que estar llorando toda la película. O sea, las comidas, los caterings, el estar en un hotel perdido con un equipo, el meternos en una piscina o al mar, incluso rodando Terremolino 73, que pasamos un frío horrible bañándonos en febrero y a uno se le congeló el brazo y tal. O sea, son procesos que si te lo pasas bien con el equipo y con todo eso, es una maravilla. Ahora sí, yo no haría No Matarás. O sea, yo veo a Mario Casas, esas palizas que le dan, y yo le dije a Mario, le dije, estoy seguro que tú entrenas de puta madre con los entrenadores y tal, pero a mí en acción me dan la hostia. Me dan la hostia y no vale, además. O sea, me dan en la cara, seguro, estoy seguro que me dan. O sea, a mí me dan. Seguro que a él le han dado también, pero él tiene otro físico. Yo me sale monatón. Sí, al final, la incorporas la hostia. Eso es lo bueno. Cuando te hagas una buena hostia, la incorporas. No, pero es cierto que hay algo en lo de los equipos que dices que es muy de verdad. Además, aparte del trabajo en equipo, sientes que la película, porque hay veces que las películas caminan por lugares, a veces por otros, a veces se ven menos, se ven más. Pero hay algo que notas que hay una energía, dependiendo de qué películas, que sabes que van a tener un buen camino. Y sabes que eso se va a transmitir, no solo por los actores, sino por el equipo al público. Y sabes que hay algo de magia. Al final es este trabajo. Es cierto que yo me voy a, por ejemplo, que sí he manejado más, como decís, el thriller. Yo me he sentido, yéndome a, perdón, a mí, pero en la comedia. A mí me ha pasado, me pasó algo, y tal vez porque estoy menos acostumbrado con Alex, sobre todo en mi gran noche, haciendo este tío con, este tío así que con el pelo rubio, largo, pasado de vueltas, que de repente, y además que tenía un poco que ver con un tío con, bueno, con éxito y demás, que me reí de mí mismo. O sea, conseguí, conseguí de repente algo que a lo mejor llevaba años, como encorsetado, podríamos decir también como actor, y de repente me sentí libre. Y me dijo, eso Alex, disfruta, tal, y empecé a reírme de mí y conecté con un sitio que de repente podría decir que es uno de los personajes o el que más he disfrutado, la verdad. Es que tengo que decirte que eres muy bueno haciendo comedia, tío. Y hace muy poco vi, porque la pusieron en la tele, en la de Fuga de Cerebros, creo. Hostia, qué comedia más tonta, pero más bien hecha, y qué bien lo haces allí, tío. O sea, flipé, me enganché, o sea, zapping y flipé. Eres muy bueno haciendo comedia, eres muy bueno. Sí, pero el cupo de actores de comedia ya está, el cupo de actores de comedia ya está. O sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, tampoco hay que... Hagamos una comedia a los tres y ya está. A mí me fliparía. Otra idea aquí. Los cuatro, bueno, los cuatro, hagamos una comedia a los cuatro, por favor. Es que Ernesto no para de hacer comedias, David no para, yo tampoco quiero. O sea, es bienvenido a la comedia. Yo estoy ya, estoy ya. O sea, es fascinante, la comedia es un disfrute. Y además, una de las claves es reírse de sí mismo. O sea, hay actores que ves que no se pueden reír de sí mismos y ves que están ahí como... Pero es un disfrute, o sea, la comedia. Lo que pasa es que es verdad que los actores no tenemos que saber ni lo que estamos haciendo. Creo que eso quiere decir a veces que el actor no debe enterarse de ciertas cosas. Uno, si está muy pendiente del tono, de las cosas, del ritmo, de tal, yo creo que es un error. Yo, por ejemplo, estuve muy pendiente haciendo Siete Vidas, por ejemplo. Nos gustaba muchísimo el ritmo, la rapidez, el gag, el estar como concentrados, haciendo gags juntos y tal. Y yo dije, sí, muy bien y tal, pero esto estamos como tecnificando algo que es divertido porque lo estamos viendo en teleseries americanas, pero allí lo hacen como naturalmente. Y cuando está muy técnico también son muy malos haciéndolo. Entonces yo creo que hay algo en la comedia que es... Dignificar la comedia es, no sé, volver a los 60, a los 70 y ver las películas de Berlanga y ver a esos señores haciendo esas barbaridades, esas diosas. Dios mío, qué barbaridad de trabajo se han hecho en este país. Pues me pasa un poco como a Javi también que disfruto mucho la mecánica del rodaje y estar en un set de cine me encanta. Me encanta la dinámica, me encanta despertarme y ir para allá y crear esa realidad imaginaria entre mucha gente y que interviene para que ese cuadrado que es el frame esté lleno de vida, ¿no? Y entonces disfruto mucho eso de la mecánica del rodaje y me da igual si es comedia, si es drama, para mí es lo mismo. O si es un thriller o lo que sea. O sea, disfruto del hecho de rodar en sí, ¿no? Y me da igual si es de un color o de otro. Todos habéis hecho comedia y no sé si estáis sintiendo como que se está empezando, justo lo que tú decías, Javier, a revalorizar el género, ¿no? Porque a nivel de interpretación yo creo que se valora más que antes a lo mejor parecía que el drama era lo más importante o lo más complicado y que la comedia estaba volviendo de nuevo a recuperar su sitio. No sé cómo lo sentís como protagonistas de ellas. Pues ojalá, ojalá, yo siento que ojalá, ojalá se esté revalorizando. Pero sí hay algo, hay como una especie de idea o de dicho, o de esto como que la comedia, o como es más fácil o ligero o no está tan casada con los premios. Históricamente yo creo que ha sido un poco así, pero sí es cierto. Bueno, a Javier le han nominado por una comedia, ahora también me han nominado a mí por una comedia en los premios Gaudí. Entonces, bueno, no sé, puede ser. Luego me acuerdo también de las nominaciones a Carmen Machi y a Carrelejaldre por ocho apellidos vascos. A mí me da mucho gusto cuando se premia el trabajo de un actor en una comedia. Porque no me parece para nada sencillo eso. También ahí entra un misterio y una cosa que... Y también siento que es como que hay menos engaño, ¿no? En una comedia el público o se ríe o no se ríe. No es bueno, sí, me ha parecido más o menos creíble o no, me he emocionado más o menos, pero o te ríes o no te ríes. Entonces hay menos engaño ahí. Bueno, está muy bien que Cámara esté nominado por una comedia. Yo creo que eso ya toca, ¿no? Que es muy guay. Yo estoy por una peli más como así, no sé, Pequeñita Doctor, Ziller Mario. Él en comedia. Yo creo que es súper bonito eso de que puedan ver los trabajos de cada uno en sitios muy distintos y en lenguajes muy distintos y yo creo que la comedia tiene una complicación extrema. Todo tiene su complicación. A mí seguramente me es más fácil hacer una comedia que un thriller porque no lo he hecho nunca, pero yo veo a Megan Montaner en 30 monedas, asustada, llorando, hiperventilada, y pienso, tiene un ventilador delante y un croma verde, yo se me caen los cojones al suelo y yo no sé cómo se hace eso. O sea, no sabría hacerlo. O sea, me parece dificilísimo, dificilísimo. No sé por qué ha pasado un tema al otro. No, 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 estás bien porque hay gente súper dotada en esta profesión. O sea, cuando decías trabajar con niños y trabajar con Candela Peña, o con Carmen Machi delante, o con Javi Gutiérrez, o con... ¿Me entiendes? Es que hay unas personas... O con Ana Castillo, a ti te ponen Ana Castillo delante, o Belén Cuesta, o Griselda Siciliani, y tú dices, es que claro, es que o soy o lo hago muy mal. Claro, claro, claro. Claro, entonces tú dices, es que claro, hay unos monstruos por ahí que es que dices, aquí hay que estar, aquí hay que estar, aquí hay que hacerlo todo porque mira lo que tengo delante. O sea, y encima me lo voy a... O sea, y como estemos a tono aquí, y como estemos jugando una liga interesante, nos lo vamos a pasar muy bien. Y sobre todo además es que es lo que te llevas a casa, porque luego aprendes mucho. O sea, yo siempre me he considerado mucho mejor espectador. O sea, soy muy buen espectador. Yo en las clases de interpretación siempre estaba mirando y aprendía mucho más. O sea, cuando yo subo, es lo que pasa con los directores, por ejemplo. De repente alguien te está diciendo, oye, ¿lo vas a hacer así? Ah, ¿cómo? No sé, así, es que no me está gustando. Mira, ven al combo. Es que, ah, hostia, estoy haciendo eso. O sea, pierdo la objetividad cuando actúo. Entonces necesito que haya un director con confianza que me diga, mira, ven, o sea, está espantoso. Vamos a intentarlo hacer de otra forma. Y no me pasa nada. Yo soy feliz con eso, ¿no? Pero claro, cuando ves a fieras trabajar y hacer esas cosas delante de ti, a 20 centímetros y encima luego comes junto a ellas y te pasas 20, yo qué sé, 4 semanas, 5 semanas junto a esas personas a las que tanto admiras, hostia, es que es un máster. Hay directores que sabéis perfectamente que es que te llevas un máster a casa. O sea, y dices, vale, estoy cobrando porque hay que cobrar, coño, porque es que si no, ¿de qué vivimos? Pero hay gente que dices tú, qué maravilla que me haya comido yo esta maravilla. Es un grupo. Sí, a mí me pasó, o sea, yo, por ejemplo, de los directores con los que a mí me encantaría volver a trabajar con él, aunque suele, o porque no quiere volver a trabajar conmigo, ¿sabes? Pero bueno, suele llamar a distintos actores y me cambió un poco la percepción mía de ver la interpretación que fue Alberto Rodríguez en Grupo 7. Yo estaba en los ensayos, además, con el señor Antonio de la Torre, que Antonio de la Torre es muy majo, pero bueno, Antonio de la Torre va así, va así, va así. Sí, o sea, entonces a mí, a Alberto, en los ensayos, llevábamos ya, que gusta ensayar, llevábamos tres semanas y el tío coge, me dice, ¿puedo hablar contigo cuando acabemos hoy? Y tal, nos tomamos una Coca-Cola y me dice, es que no, y ha quedado una semana, Mario, no lo tienes, tío. O sea, esto, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes muchos vicios de la tele? Léete el guión, cada vez que tengas una duda, léete el guión, léete el guión. Me leí yo creo que el guión cien veces en una semana, pero sí es cierto que él dirige desde un sitio que a mí, no sé, o sea, me tocó, consiguió cambiar mi manera de ver la interpretación y tocó un clic en mí, tocó algo de olvídate de lo que te funciona, de los mecanismos que tienes dentro, que crees que apretas un lugar y sabes llorar, apretas otro y sabes reír, consiguió limpiarme porque venía de la tele y venía de un mecanismo y es a alguien al que le agradezco porque es cierto que a partir de ahí conseguí empezar a ver la interpretación, los rodajes, los personajes desde otro sitio y es un director que para mí es el número uno hasta la fecha. Hablamos ahora un poquito de la nominación y de los premios Goya, si os parece bien. ¿Cómo se recibe una nominación en un año tan complicado, tan extraño, pero en el que a la vez el cine, las películas, ha salvado a mucha gente en el confinamiento? ¿Cómo lo valoráis? Es que es precioso que te nominan a un Goya, es una maravilla, o sea, llevas en esta profesión intentando que alguien te diga que sí que vales, que sí, que venga, que vales, tu familia te ha dicho pero de verdad no vas a hacer otra carrera, o sea, toda la vida la gente te está diciendo pero eso es estudiar, pero ¿qué te vas a Madrid? ¿Hacer qué? Entonces de repente estás toda la vida intentando pues eso. Yo, por ejemplo, no tengo un grupo de teatro como aquí Animalario o como puedan tener en Cataluña un montón de grupos de teatro donde te ves en un entorno donde estás trabajando y tal. Cuando vas en solitario pues estás deseando que alguien... Entonces, ¿qué mejor manera que recibir una nominación a los Goya? O sea, lo que dicen ahora a los Goya es que tus propios compañeros y compañeras de la Academia de Cine aceptan que ese trabajo ese año merece la pena que sea nominado, ¿no? Entonces, ostras, es una maravilla, es una maravilla. O sea, es cada una de las nominaciones, cada uno de los premios. Yo, por ejemplo, reconozco que cuando me han dado los dos Goya yo no me acuerdo ni de lo que dije, no me acuerdo. Y encima creo que es de las veces donde más desnudo he estado en mi vida. De hecho, en un programa intentaron hacer como una especie como de broma. Entonces, dice, vamos a ver lo que dijiste y tal. Y dije, no, no, por favor. O sea, es como si me sacaran desnudo en mi ducha, ¿sabes? O sea, hemos visto unas imágenes que estás ahí, ¿sabes? En un parque. O sea, no sé, o sea, es como, no, 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 no. Porque realmente me puse muy nervioso. Y de repente me dije a mí mismo, coño, qué importante para ti era esto. O sea, es, uno lo va disimulando. Dice, no, bueno, bueno, ya ve, bueno, si una nominación, siete nominaciones, cinco, tal, ¿no? ¿Cuándo te lo darán? Bueno, no lo sé. Y cuando lo recibí, dije, no sé ni lo que he dicho, no me acuerdo. Solo recuerdo que me puse de rodillas delante de Ana Belén, que me daba el premio. Y luego ella me llevó hacia adentro, me llevó, o sea, ven, ven, bueno, tal. Entonces yo dije, que soy imbécil. O sea, no puedo reaccionar, no puedo disfrutar este momento. O sea, lo juro. Entonces, si me dan el tercero, que ojalá, ojalá, a ver, yo he votado a uno de vosotros, pero ojalá, pues creo que me voy a poner igual de imbécil. Sí, sí, o sea, es muy emocionante. Y que sea, y por ejemplo, que sea de esta manera. O sea, como lo vamos a vivir este año, ¿qué te parece? No, eso es un bajón. Porque si perdemos, yo estaré solo. Sí, 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 si pierdo, estaré solo en una, en Madrid, estoy en Madrid, rodando una cosa, estaré solo en un apartamento de mierda, solo. Y si gano, también estaré solo, se lo voy a acabar borracho. Pero una tristeza infinita. Es un año súper raro. Es muy raro eso, no poder vernos. Es muy raro. Bueno, a mí me pasa también mucha alegría. Me da mucha ilusión. Todas las veces que me han nominado a todas. Me han nominado dos. Nada más. Y con esta, tres. ¿Esta es tu tercera? Esta es mi tercera. Bueno, pues será la primera bala vencida o a la tercera bala vencida o a la octava. Y Javi, pues ya que se los lleve todos. Pero bueno, a mí me da mucha alegría. Y bueno, sentir que tus compañeros pues valoran el trabajo que has hecho. Eso, bueno, me da alegría también. Me siento un poco así, como una responsabilidad. ¿De qué? No, la verdad no me da responsabilidad. De nada. Me da mucho gusto. Y si es cierto que es un año muy complicado. Yo lo vivo. En un principio dije, uy, pues qué pena. Tal, joder, estar nominado y no poder celebrar. Y digo, pero mira, esta sí que va a ser una gala única. O sea, que histórica, diría yo. Espero que no se vuelva a repetir. No jodamos. Pero entonces es una oportunidad histórica, muchachos. Entonces, estamos haciendo historia, chavales. ¿Sabes? No sé cómo va a ser. Y hay algo que me excita un poco. Digo, ¿esto cómo va a ser? Porque no tengo ni idea cómo va a ser. Así que, bueno, pues lo vivo con curiosidad. Con mucho agradecimiento a la academia y a los compañeros por haber considerado, me he considerado merecedor. Y ya está, no sé, vamos a ver qué nos depara esta noche tan especial. Es una pena que los que hayan recibido su primera nominación, imagino que Mario, coño, tú dices, coño, me apetece ponerme guapo, me apetece irme a una ceremonia, me apetece vivir esta fiesta, que es una barbaridad de fiesta. Porque realmente, además te puedo decir, yo tengo también una participación en la película colombiana. O sea, es una fiesta impresionante en Hispanoamérica. Impresionante. O sea, tener un Goya es tener un Oscar. Y para nosotros igual. O sea, tener un Goya es lo máximo. Pero es muy importante para mucha gente. Para mucha gente. O sea, y es una pena que se haga así. Lo van a intentar hacer de la mejor forma posible. Pero es verdad que va a perder mucho. Imagino que todos los nominados que sean por primera vez, es una pena, ¿no? Porque es algo único, ¿no? Estar allí y lo nervioso que te pones. O sea, lo nervioso que te pones cuando dicen... Y los nominados al actor protagonista son... Y entonces tú a ella empiezas a escuchar como unas especies de acuafes, ¿no? En tu cabeza. Y me digo... Te agarras a algún sitio, sonríes, tienes una sonrisa absurda. De repente miras... O sea, es una cosa muy grande. Es una cosa muy grande. Bueno, supongo que de esta manera serán menos nervios, ¿no? Bueno, o sea, cada uno estará igual con la familia, no sé. Yo voy a estar solo también. Pero me imagino, Mario, que si tú sacas a toda la familia ahí, o sea... No, 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 yo no saco a mi familia. No, 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 mi familia es lo que va. No, no, yo voy a estar aquí así, yo quietecito. No, 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 no les hago. Pero no va a haber nadie en casa. Hombre, alguien me acompañará, pero estarán viéndome desde la distancia, desde allí sí me estarán aquí. Pero yo supongo, o sea, al final nunca... Es mi primera nominación en este caso y creo, por cuando ya hemos hecho muchas cosas de este último año, como ha sido de promociones, de entrevistas, de programas en directo como El Hormiguero, que cuando vas ahí te pones también... Y de repente desde casa, pues yo creo que a lo mejor te pones menos nervioso o no. O de repente, yo qué sé, pasa lo mismo, ¿no? Pero a mí si hay algo, yo lo agradezco y agradezco a los académicos. Y una de las penas de no estar presente es eso, ¿no? Que la gente que te ha votado no poder compartirlo con ellos o agradecer ya simplemente la nominación. Pero para mí hay algo muy importante en este momento que es el público. A mí hay algo que sí me hace mucha ilusión porque a mí me ha acompañado al final muchísima gente que gracias a personajes que han sido más comerciales, más destinados a un tipo de público, me han apoyado durante muchos años tanto en el cine o en la televisión. Y al final son la gente que me ha acompañado hasta llegar a un momento como este, ¿no? Con una nominación, con grandes actores y es algo que podría ser lo que más ilusión me hace. O sea, que tienes un discurso larguísimo, Mario, como estoy viendo. Es un minuto. Y está Antonio, además. Es una de las cosas también a lo mejor que mi primera peli la hice con Antonio, el camino de los ingleses. Joder, de repente me hubiese gustado verlo, saludarlo y decir, bueno, hay como un pequeño ciclo que hubiese sido bonito compartir la gala con él, en este caso, pero bueno. Bueno, aunque vaya a ser virtual o híbrida, porque va a ser una gala híbrida, el momento de compartir sí que va a estar. Obviamente va a ser más rara, distinta, pero estar, compartir y agradecer, lo vais a poder hacer. Eso seguro. Seguro que sí. De hecho, tanto Javier como Mario compartís nominación con parte de vuestro equipo y David y Ernesto sí que defendéis la película solo. No sé si tener nominación junto al resto de los actores con los que habéis compartido película y tener que defender la peli solo varía mucho el 6 de marzo. O sea, lo afrontáis de manera diferente. Es raro, sí. A mí me gustaría que estuviera todo el mundo nominado de la película uno para todos, pero ya me llamaron de otra peli, dijeron, si quieres venirte con nosotras, no sé qué, y digo, no, no, me quedaré solo allí. Sí, claro, siempre está bien compartirlo. Ojalá estuvieran nominados todos los de la peli, pero bueno, no pasa nada. Lo interesante de tener varias nominaciones es que los productores, bueno, no se pueden frotar las manos ahora, porque las salas, imagínate, no va nadie al cine. Lo interesante que pasó con Truman o con el Vivir es fácil, los ojos cerrados, que son las películas con las que yo he ganado y que de repente ganaron muchas cosas y tal, pues es que la taquilla se multiplica. Entonces, claro, los productores, las productoras estaban felices. O sea, que una película, pues yo qué sé, como varias de las películas, pero si las niñas de repente ganan cinco goyas, pues esa película se estrena el día siguiente. Esto va a ser un poco extraño porque realmente no va a haber mucha taquilla y tal, pero se multiplica la taquilla que tenías. Entonces, eso es lo gratificante de los Goya, que ya se ha convertido en unos premios referencia y que la industria los mira no solamente como un estandarte personal, sino que funcionan mucho. Entonces, bueno, ahí vemos a los Oscars, ¿no? Los Oscars son un negocio impresionante. O sea, entonces, no sé, yo creo que vamos creciendo muy bien y es verdad que uno se alegra, tú te alegras por tu nominación, pero te alegras también por el esfuerzo de todos los que están detrás, ¿no? Imagino que estar, pues como Ernesto, como David, representando la película, pues me imagino que los dos directores estarán encantados, les habrán felicitado mucho de la peli y, bueno, pues estás ahí y ya por ello, claro que sí. Y Mario, tú compartes primera nominación también con Fernando y con Milena. A mí me hace claro cuando de repente salió la nominación y salen ellos también. Claro que te hace... Al final has compartido un viaje precioso con ellos, ¿no? Y sobre todo con Fernando tuve menos. Fernando fueron tres días. Pero yo con Milena he compartido muchas cosas. Hemos hecho un tú-a-tú. He hecho al final un tú-a-tú con una chica que no era actriz, que se ha dejado la vida, que todo lo que ella se ha expuesto en Cuerpo y Alma, pues me ha colocado en el lugar donde yo estoy, en la película. Entonces, al final, lógicamente, ella lo merece igual o más que yo. Entonces me hizo muchísima ilusión. Es verdad que cuando a lo mejor yo he ido alguna vez a los Goya estaba todo nominado, menos... Siempre me pasaba menos yo. Pero bueno. Pero entonces es cierto que tiene que haber algo muy bonito cuando es presencial y vas... Pues a lo mejor hay más nominaciones, hay cinco, cuatro o seis nominaciones y vas con el equipo, ¿no? Eso tiene que ser muy bonito al final porque, bueno, es compartir con todos los que has hecho la película o parte del equipo, pues compartir ese momento, ¿no? Entonces creo que es mucho más gratificante y mucho más interesante seguro que en esa situación. Pues eso, bueno... La verdad me hubiera encantado también eso que hubiera más compañeros nominados. Me dio pena que no saliera nominada a Gala. A mí hace un trabajo exquisito. Pienso también en lo que dice Mario de su compañera en No Mentirás, que también para Gala es su primera película. Es la primera experiencia que tenía y se ha jugado mucho también actuando también a las órdenes de su padre. No ha sido nada fácil para ella. Era una apuesta muy potente. Me hubiera gustado que estuviera también ella nominada. Pero bueno, que mi nominación valga también para ella porque me pasa como a Mario. Yo siento que lo mío es un reflejo de lo de ella, ¿no? Y también era un desafío actuar con alguien que tiene cero impostación, ¿no? Entonces... O sucede como con David cuando trabajas con niños, ¿no? Que es donde... Donde se nota mucho más cualquier impostura, ¿no? Entonces, bueno... Valga mi nominación y que se sientan todos los involucrados en la peli y también representados. Bueno, el lema de este año es el cine lo hacemos todos, desde el script hasta que termina en una sala que esperemos que reabran y que la gente siga yendo al cine. Y el cine en realidad sí que lo hace todo el mundo, incluido el público. ¿Qué os ha parecido esta reivindicación de este año de lo que estáis hablando, del equipo, de la importancia del equipo, lo que es en el fondo el cine? Hombre, nosotros lo sabemos. O sea, lo sabemos porque a mí me pasó, ¿no? Una vez que me prepararon un primer plano y de repente uno de los técnicos pues dijo, venga, vamos a comer ya, acabar ya con esto y tal. Y se me vino el mundo encima porque era mi primera película o la segunda y dije, ostras, nadie me conoce. Acabando de decir una cosa que me vine abajo y dije, ostras, el equipo tiene que ser mi amigo el equipo, ¿no? Entonces, lo entendí muy rápido. Entendí muy rápido que en este país, cuando los directores extranjeros o las directoras extranjeras vienen a trabajar aquí, se maravillan de la calidad de los técnicos, de los ayudantes, de los iluminadores. Quiero decir, no solamente la Liga Nacional de Fútbol va al extranjero y contratan a todos los jugadores, sino que es que gran parte de nuestros equipos están trabajando fuera. O sea, hay muchísimo talento, no solamente actoral, con un camino muy bien abierto por Antonio Banderas, por Javier, por Penélope. Hay muchísimos actores trabajando fuera y las nuevas generaciones hablan idiomas, los técnicos son impresionantes. Entonces, nosotros lo sabemos. Como reivindicación para que el público sepa que detrás de nosotros o de los que salen en la pantalla hay un montón de equipo, pues me parece maravilloso porque realmente yo creo que fliparían. O sea, yo creo que hay que hacer una verdadera educación cinematográfica porque sobre todo hay mucha gente que igual se puede frustrar. Diga, es que yo no tengo el físico para ser actor o yo no tengo el carisma. Digo, pues que no te preocupes. O sea, hay una cantidad de trabajos impresionantes para hacer una película. O sea, desde ir a localizar, desde cortar una calle, desde hacer las cosas, desde la producción, que es impresionante. O sea, hay tanto, tanto trabajo y se puede ser tan brillante haciendo esos trabajos que solo nosotros lo sabemos. Entonces, que la gente lo sepa me parece fascinante. Creo que es muy necesario y una reivindicación preciosa, preciosa. ¿Cómo hablo? Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo hablo? Muy bien, hablas muy bien. Qué pesado, qué pesado. Sí, sí. No sé si queréis añadir, David, Mario, Ernesto. Pues a mí también, pues me parece fantástico también porque sí que es verdad que siento que el cine es bueno, lo hacemos todos, no solo el equipo técnico, sino también los espectadores, ¿no? Que son gran parte del hecho cinematográfico. Yo creo que la parte más importante que si los espectadores no existe el cine, ¿no? Y son parte del proceso, ¿no? Yo siento que una película también se termina de completar cuando se confronta, ¿no? Y se completa en las cabezas y en las imaginaciones de la gente, ¿no? Pero en el caso del equipo también yo siento que es fundamental, ¿no? y para mí también es un disfrute colaborar con un equipo tan grande, profesionales de ámbitos tan diversos que de repente se ponen todos a una, ¿no? Desde carpinteros, electricistas, diseñadores de arte, de vestuario, todo, gente con capacidades muy diferentes, pero que vamos todos a una, ¿no? que confluye en que ese fotograma esté vivo y sea rico y se pueda contar esa historia, ¿no? Me fascina esto de poder colaborar con gente de otros oficios para hacer algo común, ¿no? O sea que me encanta, me encanta este lema de este año. El equipo es lo más importante y sobre todo creo que tenemos la suerte de tener grandes profesionales y buenas personas, que eso es lo más importante para mí. Eso es lo más importante, gente maja. Es que es más, si uno es un poquito más malo, pero es más majo que el otro, que se quede que es un poquito más malo. Gente maja y normal, eso es lo que necesitamos y evidentemente el cine lo hacemos todos y estoy... De acuerdo, podéis seguir adelante con este eslogan porque, venga, os doy permiso, me parece correcto. Gracias, gracias. Pero es verdad, al final es que es cierto, nosotros, bueno, ya lo ha dicho muy bien también Javi, ¿no? Pero es que los equipos, si tú te sumerges en un equipo y te sumerges en lo técnico y cuando empiezas una peli, los ensayos y cómo se van eso pues a localizar los técnicos, cámara, es que aman el cine. O sea, aman más el cine a veces que los propios actores porque al final muchas veces es un trabajo más complejo, menos tenemos al fin del día, nosotros solemos ser casi siempre las caras visibles y te encuentras con gente estupenda, con gente técnicos que te hablan de películas, que han trabajado con no sé qué director, con no sé qué actor y te cuentan cosas que al final aprendes también, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y como te digo, muchas veces aman más el cine casi que los propios actores. Y la historia de este país, ¿no? Ha habido, o sea, este país está trufado de gente que ha venido de fuera a trabajar, o sea, y técnicos que han aprendido cosas fantásticas fuera y quiero decir, es muy gratificante trabajar con muchísima gente de esta profesión, muchísima. Y además uno tiene que estar preparado para que un figurante te dé una lección también, o sea, que uno no va a aprender solamente del gran director famoso, sino que uno tiene que estar dispuesto a aprender. Yo creo que lo más bonito que ha dicho es lo que ha dicho David de gente amable, gente que no le importe hacer otra toma, gente que no pasa nada, te has trabucado, vamos a hacer otra, no pasa nada. O sea, si de repente hay cierta tensión, eso se nota muchísimo en los rodajes, se nota mucho cuando hay poco tiempo, cuando hay poco dinero, cuando el productor, yo qué sé, cuando las cosas van mal, es una puñeta. Yo creo que eso se soluciona siempre con buen carácter y siendo buenas personas y esta profesión está llena de talento y de buenas personas. De talento y de buenas personas como vosotros cuatro. Hombre, faltaría más. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestro tiempo, por haber compartido este ratito con todos nosotros. Pase lo que pase el día 6, enhorabuena a los cuatro, muy merecidas las nominaciones. Disfrutadlo lo que podáis, esperemos que sea mucho y esperemos vernos muy prontito presencialmente. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.